Continuamos con más en el fútbol de España, el sábado el Real Madrid le ganó 3 a 1 al Getafe. Otra vez a Casemiro, ¿quién la tiene Casemiro? La marca de Antunes, Benzema que levanta, llega Cristiano, va a Isco, la bajaron, le quedó para Gare, está... ¡Gol! El Real Madrid marca el primero en 23 minutos, ganó el Real Madrid frente a Getafe. La viene tocando Casemiro, la pelota viene para Benzema, le puede pegar, Benzema prefiere por bajo, y esto va, atención, tiene el segundo Cristiano, Cristiano le quedó para la segunda, Cristiano que le pega... ¡Gol! ¡Gol! ¡Luiso Cristiano! Dice que el Real Madrid le gana a Getafe ahora, por dos tantos contra cero. Se viene Molina para el descuento, va a cerrar Carvajal, la pelota en área, penal, 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 sí señor, penal para el Getafe. La falta cometida por Nacho, el árbitro nudo. Allí viene el disparo de Portillo. ¡Gol! Del Getafe, Portillo descuenta de penal. Ahora gana el Real Madrid por dos tantos contra uno. Enterramos, marcado por González, el toca atrás para Marcelo, Marcelo y el centro, va Cristiano. ¡Gol! ¡La terminó Cristiano! Gana el Madrid por tres tantos contra uno. Otra vez Cristiano apareció para ganar.